¿Qué es la Secretaría de Protección Civil de Veracruz? La Secretaría de Protección Civil de Veracruz ha sido el primer Estado en instalar formalmente el Sistema Estatal de Protección Civil, creando actualmente la iniciativa de nueva Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, que es una política preventiva en donde la gestión del riesgo se introduce en todos los ámbitos. Ya lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, la lección es evidente, tenemos que prepararnos mejor para evitar riesgos que lastimen a las familias mexicanas. Todos los municipios de Veracruz cuentan con su Atlas de Riesgo, siendo así el primer Estado de la República en lograrlo. En 2012 creamos el Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz, que incluye información municipal y estatal a nivel catastral, censal, de infraestructura de Pemex y de CFE, entre otras. Además, se instauró el Comité de Meteorología como órgano técnico asesor del Consejo Estatal de Protección Civil, para la toma de decisiones y la oportunidad en el alertamiento sobre la presencia de un fenómeno meteorológico potencialmente peligroso. Veracruz es ejemplo nacional e internacional en materia de protección civil. El Sistema Estatal de Protección Civil es un organismo que trabaja de manera integral y transversal, en el que actúan de manera coordinada 66 dependencias estatales, federales, municipales y de la sociedad civil. Pusimos en marcha el programa preventivo de alertamiento y respuesta ante la temporada de lluvias y ciclones. El Sistema Estatal de Protección Civil cuida de los veracruzanos las 24 horas del día, los 365 días del año.